5, 4, 3, 2 Hola amigos de la comunidad Relatos de la Noche El siguiente relato es algo corto pero muy significativo De gran misterio y terror para mi La historia de La cabra que ríe por las noches Publicada recientemente Me hizo recordar este suceso La historia es de mi abuela que en paz descanse Ella contaba que cuando era joven Vivía en una comunidad llamada San Antonio de los Sorcones en Aguascalientes Cerca del municipio de Jesús María Esta comunidad en ese tiempo era una especie de pueblito Y no tenía tanto alumbrado público como ahora La abuela contaba que tenía que levantarse de madrugada para esperar a unas amigas e ir a trabajar Y cuando decía de madrugada se refería a las 3 o 3 y media Ya que el lugar en el que ella laboraba estaba muy retirado de su hogar Una de esas noches Con ella ya en la espera de sus amigas Dice que escuchó su nombre Esperanza Que alguien lo decía O casi lo gritaba Afuera de su casa Lo cual la extrañó Y salió para ver quien era Sin embargo Lo único que veía era una sombra Que figuraba una especie de cabra o de chiva Esto lo podía ver gracias a la poca luz Que había por la luna de esa madrugada No le tomó demasiada importancia Ya que su padre Mi bisabuelo Tenía animales Después de esto se metió a su casa Para seguir esperando Pero no pasó mucho tiempo Cuando volvió a escuchar su nombre Pero ahora De una forma más clara Esto la pasmó Y por un momento Dudó en salir nuevamente Pero Se armó de valor y gritó Gritó uno de los nombres de sus amigas Ramona ¿Eres tú? Nadie contestó Esto provocó que se asustara Pero Decía ella que lo más extraño Era que cada vez que se asomaba La cabra Estaba más cerca de su pequeña casa Nuevamente Dice que Volvió a escuchar su nombre Pero parecía que aquel O aquello que lo decía La llamaba de manera Más insistente Decía que después de tantas Insistencias de la voz Ya no quería ni salir Pero fue tanta su curiosidad Por el saber que O quien decía su nombre Que se asomó una última vez Pero ahora Por un pequeño orificio Que tenía la puerta De su humilde casa ¿Y cuál fue su sorpresa Al ver por ese pequeño orificio? Ahora de una manera más clara Podía vislumbrar al animal El que anteriormente ella Notó que se iba acercando Más y más a su casa Y que de la boca Salía el sonido Que claramente Identificó como su nombre Esto La dejó impactada E inmediatamente Era mi bisabuelo Los dos estaban en sus corrales Pero si hubo algo Que le extrañó Y le hizo tener algo de miedo Le dijo a mi abuela Que posiblemente Aquello que vio y escuchó No era una chiva Ni ninguna cabra Aquello que había visto Y escuchado Era el mismísimo demonio Mi abuela sentía Que el corazón Se le salía del pecho Y le preguntó Que ¿Cómo sabía eso? Y el bisabuelo Le contestó que Pese a que no encontró nada Si percibió Que de entre la oscuridad Y lo poco Que alumbraba su lámpara Alguien lo veía Que se sentía observado Y que también le llegó Un olor como a Podredumbre Como animal muerto O huevo podrido Ese olor que algunas veces Identificamos como azufre Mi abuela después de esto Vivido Decidió no volver Al trabajo En el que ella laboraba Y buscó mejor Un lugar cerca De su casa Para así no volver A pasar por ese tipo De situación Amigas y amigos De esta comunidad Espero que les haya gustado Esta historia de mi abuela Les mando saludos Y bendiciones Y bien En esta publicación De Josué Daniel H En esta publicación En la que contó Este relato Encontramos también Un comentario Por demás interesante Es de Génesis R Y dice lo siguiente Algo así Algo así le pasó A una amiga De mi madre Cuando recién Se la robó Su esposo O se casó Pues Por decirlo De alguna manera Se la llevó A vivir A un cerro Para que no fueran A quitársela Ella se quedaba Todo el día En casa Sola Y en medio De un cerro Sin un solo vecino Alrededor Solo ella En una pequeña Casita Platica que una vez El esposo Tardó en llegar A casa Porque se le había Perdido una vaca Embarazada Y la andaba buscando Dice que el esposo Tenía un caballo Y ella estaba acostada Esperando a que llegara Ya muy noche Obviamente Y como estaba En medio de la nada No había Luz Solo la que tenía En una cachimba Estaba pues Recostada Y escuchó Las pisadas De un caballo Ella se quedó En la cama Esperando a que el marido Tocara la puerta Sin embargo No lo hizo Y ella le gritó Marcos ¿Te vas a quedar Afuera o qué? No le respondieron Nada Y ella seguía Escuchando las pisadas De un caballo Entonces salió a ver Pero no había nada Se metió de nuevo A la casa Y escuchó Una risa Y entonces Salió nuevamente De nuevo Nada Y enojada Se metió Otra vez Y una vez más Escuchó la misma risa Ya muy molesta Le empezó a gritar Pero más y más Se reían de ella Hasta que salió Con la cachimba En mano Para iluminar un poco Y pudo ver Una sombra grande Acostada en la orilla De aquel cerco viejo Se acercó Y dice que en eso Esa sombra Se puso de pie Era solo un burro Ella se iba a meter De nuevo a su casa Cuando volvió A escuchar la misma risa Y volteó a ver Y se sorprendió Al ver que Era el burro Era el animal El que estaba Riendose de ella Se le quedó viendo Y este le sonrió Enseñó sus dientes Con una enorme sonrisa En eso escuchó Como venía su esposo En su caballo Y ella gritando Le advirtió El burro El burro Pero El esposo Ya no pudo ver nada Le preguntó A qué burro Se refería Y le señaló En qué parte estaba Entonces Él buscó Con su linterna Para Buscar las huellas De la bestia Pero no había ninguna Ni rastro De que estuviera echado Nada Después de eso Ella ya no quiso Quedarse más allá Ni regresar A ese lugar Donde vivió Los primeros días De su matrimonio Hoy tiene casada Casi 30 años Y no dejan de pasarle Cosas extrañas A esa familia ¿Les parecen Extrañas Esas historias Amigas y amigos De relatos de la noche Historias de animales De bestias Que de pronto Hablan Y sugieren Conductas Antinaturales Después de Recordarles Claro que Si conocen Historias similares Las compartan Con nosotros En los comentarios Vamos a contarles Una más Una anécdota Todavía más extraña Que nos compartió Nayeli García ¿Están preparados? Pues Sigan escuchando Hola comunidad Lo que les voy a contar No me sucedió A mi Pero Desde que Conozco Esta historia Me causó Gran curiosidad E incluso Temor No se si Alguien sabe O ha pasado Por algo parecido La voy a contar En primera persona Como conocí La historia Cierto día Cierto día Regresando Regresando del trabajo Con otros compañeros Carlos Juancho Titu Y yo Nos encontramos Una tienda Rosando a las 6 De la tarde Por el calor Y la caminata Todos teníamos sed Pero solo Juancho Se metió a comprar Un refresco Para todos Los demás Avanzamos unos pasos Y después Nos quedamos parados Esperando que nos alcanzara Pero al pasar De unos minutos Y ver que no salía Decidimos regresar Y buscarlo Pero Ya no había tienda Solo eran bardas Derrumbándose Y lo peor Fue que no encontramos A Juancho Por ningún lado Nunca vimos pasar A nadie O algún carro O caballo O algo que se pudiera Haber llevado A nuestro amigo En tan poco tiempo Sin mencionar Que No dábamos crédito A lo que vimos Una Tiendita Fantasma Lo buscamos por días Igual su familia En pueblos vecinos Zanjas Barrancas En el monte Pero no lo encontramos Cuando se cumplió Un año De su misteriosa Desaparición Fuimos todos Al mismo lugar A prender Una veladora Era la misma hora Aproximadamente Nuestra sorpresa Fue grande Al ver La tiendita Y ver De espaldas A Juancho Dentro de ella Carlos Entró Y lo tomó De los hombros Todos los demás Mirábamos Desde afuera La escena Carlos Le preguntó Donde había estado Casi al borde Del llanto Juancho Juancho Lo miró Con cara Extraña Y le dijo Pues aquí Ya llevo El refresco Ya lo fue A traer La señora Lo acabo De pagar Carlos Le pidió Salir Y ya no Comprar Nada Pero Juancho Insistía En esperar Su refresco Porque ya lo había Apagado Y tenía Mucha sed Fueron solo Unos segundos Que aparecieron Minutos Todos Desde afuera Les pedimos Que salieran Y cuando por fin Lo hicieron Empezamos a contarle A Juancho Lo que estaba Pasando Nos miraba A todos Con cara De terror Y de repente Se desplomó Lo llevamos A su casa Y nadie Creía que Juancho Hubiera vuelto Después de Tanto tiempo Fueron Por una Curandera Porque estaba Como Ido Y cuando Le platicamos A la señora Todo lo que Había pasado Dijo Que Lo teníamos Que haber Sacado Con el rostro Cubierto Porque al Recibir De golpe Un año Perdido Él podía Morir Curó A Juancho Y nos dijo Que no sabía Si se iba a salvar Pero Al pasar De tres días Nuestro amigo Murió Sin decir Más Al final Por lo menos Supimos Donde quedó Juancho Y su familia Tuvo Una tumba Donde llorar Esto pasó Hace más De cincuenta Años Espero Les haya gustado Esta historia Y es solo Para relatos De la noche Gracias Por leerme Extraño ¿Verdad? ¿Ustedes qué creen Que haya ocurrido? ¿Cómo explican Un salto En el tiempo De este tipo? ¿Recuerdan Nuestro video De los sucesos Extraños En la rumorosa? ¿Creen que puede Haber sido Algo similar? Vamos a dejarlos Por ahora Prometiéndoles Que vamos a regresar Antes de que se lo esperen Con nuevas historias Mientras tanto Síganme en Twitter Díganme que quieren Escuchar en Arroba Upolch Donde será un placer Leer sus recomendaciones Y escuchen también El podcast Y únanse A la comunidad En Facebook Recuerden que los enlaces Para hacer todo esto Se encuentran Como siempre En la descripción De este video Que tengan Una linda noche Que esté llena De pesadillas Y nos escuchamos En la siguiente edición De relatos De la noche ¡Gracias!